Oh ven y adoremosle y exaltemos su nombre Pues solo el gran dioso es a Dios en alto al amane Gloria, 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 gloria Levántate y dale gloria Es tiempo de cantarte lo que ha hecho Dios Su amor nos dio Levántate y dale gloria Es tiempo de cantarte lo que ha hecho Dios Su amor nos dio Oh ven y adoremosle y exaltemos su nombre Pues solo el gran dioso es a Dios en alto a Dios en alto al amane Gloria, 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 gloria Levántate y dale gloria Es tiempo de cantarte lo que ha hecho Dios Su amor nos dio Levántate y dale gloria Es tiempo de cantarte lo que ha hecho Dios Su amor nos dio Gloria, 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 gloria Aleluya, gloria, 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 gloria Levántate y dale gloria Es tiempo de cantarte lo que ha hecho Dios Su amor nos dio Su amor nos dio Levántate y su luz llegó Levántate y su luz llegó aquí Él llegó aquí Levántate y su luz llegó Él llegó aquí Levántate y su luz llegó Él llegó aquí Él llegó aquí